Le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes internacionales interesados en un programa de posgrado aquí en la Universidad de Texas en El Paso dentro del Colegio de Ingeniería. Durante este video vamos a repasar cuatro pasos que pueden tener en consideración durante su proceso de solicitud. El primer paso es empezar y completar la aplicación en línea visitando graduate.ute.edu. El costo de la aplicación es de 80 dólares para estudiantes internacionales. El segundo paso es tomar los exámenes de admisión, el examen TOEFL y el examen GRA, Graduate Record Examination. El tercer paso es estar en comunicación con los directores del programa de posgrado de su interés. Si tiene alguna duda sobre las oportunidades para ser asistente maestro o asistente de investigación, ellos son las personas indicadas para contestarles cualquier pregunta que tengan sobre eso. El cuarto paso es estar en comunicación con la Oficina de Programas Internacionales si tienen alguna duda sobre el proceso de la visa de estudiante. Pueden contactarlos al correo electrónico o ip.ute.edu. Esperamos verlos pronto como uno de nuestros estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso dentro del Colegio de Ingeniería. Contáctenos al correo engineer.ute.edu si tienen alguna duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!